Hermosos valles, ríos y soles Haciendo bien las cosas Nos sentimos orgullosos de ser una ciudad integradora. El alcalde de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, recibió el Premio Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2017 por haber implementado políticas de cambio social, mejorando sustancialmente la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. Cochabamba es la ciudad de todos. Porque quiero decir que en esta ciudad, todos somos bienvenidos y todos somos parte de la familia Cochabambi. Seguiremos trabajando por nuestras personas con discapacidad y nuestros adultos mayores, construyendo así la ciudad de todos. Haciendo bien las cosas